Traicionado por la democracia, así se siente el pueblo peruano, que aún lucha por la defensa de la soberanía desde que el 7 de diciembre del 2022, luego de la descarada destitución de Pedro Castillo por parte de la dictadura parlamentaria derechista, ha enfrentado una brutal represión bajo la mirada silente de las corporaciones de la comunicación plegadas a los intereses de la Casa Blanca, que decide a dedo o conveniencia en dónde aplicar el derecho internacional. Pero como si esto fuera poco para terminar de poner la guinda al pastel, este 19 de mayo el Congreso del Pueblo aprobó el ingreso de tropas militares de Estados Unidos para disquelabores de cooperación y entrenamiento de militares y policías, argumento poco confiable, considerando la importancia geopolítica de Perú en la región y los ya sabidos intereses económicos de Washington que lo obliga a mantener sus fichas. En medio de una votación de 70 votos a favor, 33 en contra y 4 abstenciones, se dio luz verde a la resolución legislativa 4.766, Proyecto Soberano, promovido por Dina Boloarte, que autorizó del 1 de junio al 31 de diciembre de este año la presencia de militares estadounidenses en la nación. La bota gringa, manchada históricamente de sangre de inocentes en nombre de la libertad, estará presente en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Huánuco, Cusco, Ayacucho, Miguitos, Ucayali, Pasco, Junín, Huancabelica, Pucuzana y Arequipa. El legislador Alfredo Azurín, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, informó que el ingreso de las tropas gringas no busca implementar alguna base militar extranjera en el territorio peruano y, según él, no afectará la soberanía nacional. Trató de convencer a la opinión pública de que los gringos con sus armas solo proporcionarán apoyo y asistencia en operaciones especiales a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú. Componentes entrenados en reiteradas oportunidades por la Escuela de las Américas, rebautizada como Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental. Otro nombre, misma vergüenza, mismo fin desde la Guerra Fría, luchar contra la izquierda. Componentes señalados además el pasado 3 de mayo por la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, por uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la Fuerza contra las manifestaciones que exigían la salida de Boloarte, quien de inmediato, con la cara bien lavada, negó las acusaciones y ratificó su total respaldo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Claro, ¿cómo no defenderlos? Si gracias a ellos y al poderío mediático es que se mantienen en el poder. Así lo aseguró la periodista María Ataucuri Infante en una entrevista para Hispan TV, donde destacó que, lamentablemente, Boloarte no busca un diálogo, sino invisibilizar al pueblo. Recordó además que Perú está inmerso en un laufeir o guerra política por la vía judicial mediática, con intereses económicos y geopolíticos ocultos que buscan lograr la subordinación. Dicho de otro modo, para que se entienda, el actual gobierno, bajo la apariencia de legalidad, use el sistema jurídico para abrirse paso, hecho asociado a la conocida teoría del golpe blando. Sabiendo esto, ya va quedando un poco más claro lo que realmente está detrás de la llegada inofensiva, entre comillas, de las tropas gringas a Perú. Se van desvaneciendo las buenas intenciones disfrazadas de cooperación bilateral para dejar a la luz el objetivo principal, mantener a la ficha útil en el poder. Pero esperen, porque esta historia aún no acaba. Hay más intenciones, objetivos, metas, intereses y planes en el juego en Perú por parte del gobierno de Estados Unidos, donde a lo largo de la historia, tanto demócratas como republicanos han sido persistentes en el establecimiento del nuevo orden panamericano, para lo cual es importante mantener el control geopolítico de la región. En años recientes, según una investigación de Tamara Lachman-Bereig-Coa, publicada en 2022, el rol de Perú en la estabilidad regional no se limitó solo en acoger al Grupo de Lima, sino también en asumir un rol clave en la reconfiguración de las fuerzas militares gringas para recrudecer la ofensiva contra, por ejemplo, Venezuela, uno de los tantos países de la región no plegados a la política servilista. En base a este argumento, Lachman-Bereig-Coa refirió no sentirse sorprendida por el hecho de que Perú sea el tercer principal receptor de asistencia militar y policial en la región y el tercero en el rubro de entrenamiento militar, con más de 15.000 militares entrenados por sus pares estadounidenses. Analistas también asoman la posibilidad de que otro de los tantos, pero no menos importantes intereses de los gringos en Perú sea mantener operativas sus bases militares, conocidas en la nación como Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER. En el libro titulado Territorios Vigilados, cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica, la periodista argentina Telma Luzzani detalla la existencia de nueve lugares donde supuestamente podrían existir o haber presencia de militares estadounidenses. Sin embargo, lo que sí existe en Perú es la Unidad de Investigación Médica Naval de Estados Unidos, conocida como NAMRU-6, que cuenta con instalaciones en Lima, Iquitos y Puerto Maldonado. Se trata del único comando militar de Washington en América del Sur que, en teoría, tiene el fin de vigilar una amplia gama de enfermedades infecciosas de importancia para la salud pública o militar. Desde su inauguración en 1983, nació súbitamente la sospecha de que en sus instalaciones se fabrican armas biológicas. El ex-congresista peruano Richard Arce, en una entrevista para Latin América de Moviment, contó que en una oportunidad solicitaron al gobierno información sobre NAMRU-6 y la respuesta fue vaga. La información que nos otorgaron era demasiado genérica y se notaba que había mucho desconocimiento. Esto es grave para nuestra soberanía, advirtió Arce en el 2021, haciendo énfasis en que el hecho violaba la autodeterminación de los pueblos. Por supuesto, el interés económico de Estados Unidos no puede quedar de lado. Su hambre voraz, como ave de rapiña, por los recursos ajenos, siempre se ha manifestado a lo largo de la historia, donde ha dejado la sombra de la devastación en nombre de la paz. Perú no se queda atrás del hambre voraz del gobierno de Joe Biden. Este país andino privilegiado geográficamente es nada más y nada menos que el segundo productor de cobre, plata y zinc a nivel mundial, mientras en Latinoamérica es el primer productor de zinc, plomo y estaño, y el segundo en oro, cobre, plata y molibdeno. Las mayores reservas de plata del mundo también están en Perú, rondando las 120.000 toneladas, seguido de Polonia con 67.000 toneladas. La investigadora Tamara Lachman-Breykoa infirió en su estudio que desde el 2008 la Casa Blanca mostró un fuerte interés por las reservas de uranio halladas en Puno, herramienta potencial para el desarrollo de la energía nuclear. A esto también se le añade, sin temor a quedarnos sin aire, el reciente descubrimiento de reservas de litio en Makusani y la apertura de más del 70% de la Amazonía peruana a procesos de concesión para la prospección y extracción de petróleo y gas como parte del Tratado de Libre Comercio, agregó Lachman-Breykoa. Así, o más claro, sin lugar a dudas, desde los diferentes puntos de vista expuestos, la ida y venida de tropas estadounidenses a Perú es más que justificada para los representantes de los intereses de la otrora Escuela de las Américas. La invasión silenciosa de la patria grande se gesta de manera constante. Aunque el Partido Comunista Peruano y demás fuerzas de izquierda del país han alzado su voz para denunciar ante la comunidad internacional tan infame acción, lo cierto es que el silencio cómplices se sigue imponiendo. La excusa de lucha contra el narcotráfico y la insurgencia se convirtió en disco rayado. Para algunos parlamentarios peruanos, o mejor dicho, los sensatos, es preocupante el despliegue de tropas gringas en la nación. Pero, lamentablemente, como expresó el abogado Leonardo Crociato, el derecho internacional latinoamericano está impregnado de racismo y clasismo que se traduce en la cultura jurídica y práctica política de excluir a los líderes, aunque ganen las elecciones en las urnas. Si bien es cierto que los analistas coinciden en que Perú es una zona de influencia para Washington, también es cierto que el pueblo tiene la última palabra en este juego de poder. Las cartas están echadas, el cambio se avecina y la esperanza ya no demora. Tropas gringas en Perú, ¿protección para quién? Saque usted sus conclusiones. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande